Tengo ganas de llorar, de llorar tu cruel traición Que tan solo me enseñó, no volverme a enamorar Dice que fueras feliz, pero nada resultó Pues tan solo recibí, desprecio y mucho dolor Nunca nadie te querrá, como yo te quise siempre Pues nada tienes que dar, eres falsa e indiferente No me vuelvas a buscar, vete y que Dios te bendiga Pues tan solo encontrarás, que yo siempre te maldiga Si pretendes regresar, eso no será posible Porque así lo decidiste, yo grabé un gran lugar Dice que fueras feliz, pero nada resultó Pues tan solo recibí, desprecio y mucho dolor Nunca nadie te querrá, como yo te quise siempre Pues nada tienes que dar, eres falsa e indiferente No me vuelvas a buscar, vete y que Dios te bendiga Pues tan solo encontrarás, que yo siempre te maldiga